El Atlético Veracruz dio a conocer a su segundo refuerzo para la naciente liga, la liga de balompié mexicano y él es Diego Jiménez, el delantero oriundo de Jalisco cuenta con 31 años de edad y tiene experiencia en la liga de ascenso, recibimos con los brazos abiertos a nuestros refuerzos, estamos convencidos que con su calidad y su estilo de juego, sumando su gran compromiso y profesionalismo dará muchas alegrías al aficionado del club deportivo Atlético Veracruz. El primer refuerzo del club fue Cristian del Hobbit Bermúdez, de cara a la primera edición del campeonato de la naciente liga de balompié mexicano, los equipos veracruzanos darán de qué hablar. En otro tema, la liga de balompié mexicano tiene su primer problema importante rumbo a la primera temporada histórica, y es que se le negó el acceso a la reunión de dueños a la directiva de la Sociedad Deportiva Cremonese, que tendrá su sede en Jalapa, Veracruz, equipo que ha hecho ruido por su intención de fichar al futbolista italiano, el ya retirado Ricardo Montolivo. Francisco Hoyos, presidente del club, explicó que el equipo ya había pagado la cantidad solicitada como inscripción, además de presentar a la liga todo su proyecto. Con todo eso cumplido, recibieron la invitación digital para estar en la ceremonia en Guadalajara, pero al llegar al hotel les negaron el ingreso. Nosotros hicimos el pago de la cantidad que solicitó la liga el pasado viernes en Ventanilla. Entregamos la documentación y nos invitaron a la reunión, así que llegué con la comitiva del equipo y nos dicen que no podemos asistir porque no se ha visto reflejado el pago en la cuenta, dijo el dirigente de los veracruzanos. En redes sociales se difundió una conversación vía telefónica entre Víctor Montiel y Francisco Hoyos, presidente del club. Es que, por esperarme cuánto, todo se pagó, desde el lunes nos han puesto trabas y trabas y el presidente de Ensenada nos amenaza y mil cosas, hacen dudar. Pero él funge como socio de ustedes, él así lo dice, que él manda. O sea, hay otras inconsistencias, que hay equipos que no han pagado y nosotros ya pagamos en otros temas. Se acerca la fecha para el inicio de la primera temporada histórica de la Liga de Balón Pío Mexicano y los equipos de esta nueva competición ya se preparan para su debut. Por lo que prepararon un mini torneo de pretemporada para afinar los últimos detalles. A través de su cuenta de Twitter del club veracruzano Tiburón, informó que Chapulineros de Oaxaca, Faisana de Yucatán y Atlético Veracruz participarán en este torneo, que se realizará del 2 al 9 de octubre en el estadio Luis Pirata Fuente. Hasta el momento se desconoce si este torneo será televisado o si se podrá contar con aficionados en las gradas del Pirata Fuente, ya que este tema depende principalmente de las autoridades de salud del estado. En otros temas, el día de hoy fue la asamblea de dueños de la Liga de Balón Pío Mexicano. Ahí se tocaron varios temas en específico. El torneo inicia el 16 de octubre con o sin aficionados. Y uno de los temas que se tocó fue que con la negativa del club cremonesse, se dio a conocer que solo serán 19 clubes afiliados. Ese club es el Morelos FC, el último club afiliado para la naciente Liga. La nueva franquicia del estado de Morelos será encabezada por Mauricio Ruiz como presidente del club y el exfutbolista Moctezuma Cerrato como parte de la directiva. El cuadro del club Morelos FC ya empezó con sus visorías en el estadio Mariano Matamoros de Xochitlpec, que será su sede en la Liga y es la ex casa de los colibrís dentro de la Liga MX. La Liga también confirmó un torneo pretemporada a realizarse del 2 al 10 de octubre, donde Morelos FC jugará en el grupo 1 en el estadio 3 de marzo junto al Conel Zapopan, Jaguars de Jalisco, Real San José y Furia Roja. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Pero antes de terminar este video, no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales que es Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Nosotros somos Noticias Pamboleras y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!